Sí, por supuesto que sí. Es algo que, mirá que yo he ido a mundiales, he ido a Panamericanos, he ido a varios sudamericanos y el Juego Olímpico es otra historia porque es Argentina completa. Vos estás con todos los deportistas argentinos. Te sentís realmente un país. Porque los otros, si bien en los Panamericanos están todos, es como más tranqui, más disperso. En cambio en los Juegos Olímpicos no. Inclusive te van a ver de otros deportes, vos vas a ver otros deportes. Es muy fuerte el lazo que se forma. Y no fue una historia sencilla, ¿no? Aquella clasificación, bueno, tuvo muchas etapas. Bueno, en algún momento parecía que no se daba, como que no fue tan simple. No, la verdad que también por eso, yo lo recuerdo con tanto cariño porque me costó un montón tanto clasificar como después que clasifiqué, que me quebré la mano. No me costó horrores entrenar, pero bueno, lo entrené igual, con el yeso en el agua, en el gimnasio. Y si bien hasta hoy padezco las consecuencias de haberme sacado el yeso antes, lo haría de nuevo. Por más que me rete mi marido, lo haría de nuevo. Y sí, sufrí un montón, pero ese momento no te lo saca nadie. Ese momento más, qué sé yo, en Sinday la natación es como el fútbol. Entonces eran millones de personas que estaban viendo. Y la tribuna, vos hasta arriba no veías la cantidad de gente que había. Y bueno, yo obviamente, nadadora individual, llegué y dije, todos estos me vinieron a ver a mí. Y sí, es una sensación que no te la saca nadie. Yo la disfruté muchísimo. Fue una historia que además se luchó mucho. Yo recuerdo también por el tema de Oscar, de llevar al entrenador, como que hubo toda una movida por eso. Belville como que también se sumó a esa lucha. Sí, Belville, yo siempre digo, yo a Belville le debo todo. Inclusive, bueno, tuve un problema antes de ir al cubo y yo estaba muy nerviosa cuando me llamaron para que pase. Y yo dije, bueno, estaba Belville viéndome como para tranquilizarme, porque es fácil para que Oscar pueda ir. Él no estaba como técnico de la selección. Para que él pueda ir, había que pagar por lo menos el pasaje. Así que hicimos una cena y bueno, gracias a la cena que hicimos y lo que se recaudó, Oscar pudo ir. Así que, no, yo eternamente agradecida a Belville siempre. Yo la otra vez lo decía en un evento que compartimos. Yo he visto muchos deportistas de Belville en muchas instancias. Afortunadamente, bueno, es la parte buena para el periodista deportivo, ¿no? Que también. Pero siempre me queda esa sensación especial de verte televisada en directo por TIC cuando ibas a correr tu carrera. Y quedó esa sensación de emoción. Bueno, ¿vos cómo lo viviste? ¿Cómo eran esos minutos? ¿Era una competencia donde la parte previa la tomaste como las demás o tuvo un plus? No, tuvo un plus. O sea, yo antes de competir, ¿te acuerdas que había 13 horas de diferencia horaria? Hablé con mi mamá por teléfono. Hablé a Cabellville. Y bueno, eso me tranquilizó. Pero es diferente porque la previa es diferente. Vos entrás a un corralito, estás en una silla sola, ya no ves más a tu entrenador, no ves más a nadie. No es un corralito, es como una habitación, perdón. Y de ahí te pasan a otra y tenés que estar sentada y en silencio. Y recién ahí después pasás y cuando pasás te encontrás con este mundo de gente. Yo te digo, yo lo disfruté muchísimo. Porque a mí me encanta, o sea, yo me preparé para eso. Era mi meta. No es que fui y ¡ay, qué vergüenza, cuánta gente! No. Yo fui, yo estaba preparada, estaba entrenada y fui a disfrutarlo. Y a dejar todo. Y además, bueno, estás en un deporte donde habitualmente hay que lograr marcas. O sea, que el acceso no es tan simple. Sí. Entonces, yo creo que eso te va formando. Me pasa hoy, hoy que estoy nadando en máster, que me pasa lo mismo. O sea, si bien es en otro nivel, yo voy a entrenar y entreno a full. Entonces, como que me formé así. Yo estoy acostumbrada a dar el máximo. Yo voy a entrenar y entreno bien. Voy a, qué sé yo, me piden una marca y trato de hacerla. Es como que estoy acostumbrada a ir al máximo. Entreno bien, me alimento bien, trato, por lo menos. O sea, después no reprocharse nada, ¿no? Si se logra o no es otro tema, pero se dejó todo. Es que la mentalidad, la base que teníamos con Oscar era, si uno da todo, o sea, si vos sabés que te entrenaste bien, que te alimentaste bien, que te descansaste bien, es muy factible que te vaya bien. Entonces, vos ahí estás en el cubo, tranquila, porque diste todo. Si te faltó alguna de las patas, digamos, alguna de las aristas, bueno, podés estar un poquito intranquila, pero por ahí te enfermaste, o como me pasó a mí con la fractura, y potenciamos más otra parte. Por ahí más la cabeza, la mentalidad, un poco más la alimentación, el descanso. Y bueno, ir acomodando esa mesa de cuatro patas es lo que te da la estabilidad para que uno pueda disfrutar de las cosas para las que te preparas tanto tiempo. En natación vos pensás que tenés torneo, un nacional cada seis meses, y después tenés, ahora después del año olímpico hay una plancha, que no hay casi nada, después comienzan las copas del mundo, un mundial más o menos importante, después viene recién el panamericano, un año antes del Juego Olímpico. Entonces es mucho tiempo que uno entrena sin un premio cercano, no es como el fútbol o como otros deportes que tenés todos los fines de semana. Un incentivo, digamos. Un incentivo, exactamente. Es más complicado mantener la mentalidad para bancarte el entrenamiento, que es durísimo, porque es durísimo, y que tengas, que te puedas mantener arriba y sufriendo y aguantándotela. Bueno, ¿cómo es la natación hoy? Hay algunos valores importantes, ¿no?, que generan expectativas. Sí, está bueno, Fede Gravich a la cabeza, están todas las fichas puestas en él, y es un chico que está muy bien preparado mentalmente. La entrenadora de él es buenísima. Cuando yo fui a Cindy, una chica que nadaba con ella quedó afuera por nada, pero siempre Mónica es muy buena entrenadora. Y después está el chico de Santa Fe, Santiago Grassi también, bueno, Virginia Bardach, que vamos a ver si le baja la marca a Georgina, pero Georgina le dice que no tiene problema, o sea, que si es su hermana, es muy buena Virginia. Y Nardich también, yo a Nardich no lo vi nunca nadar, a todos los otros chicos sí. Y a Julia tampoco lo vi nada. Y ahora en este rol de entrenador, el sueño de llegar algún día ahí como entrenador puede estar también presente. Sería, ¿sabes qué, no? Es un sueño total. Sí, bueno, yo estoy empezando, estoy haciendo una buena base, les estoy enseñando a nadar bien a los chicos con mucha técnica, porque hoy en el mundo se da la técnica por sobre los metros, que antes era al revés. Entonces, bueno, la base la estamos haciendo, veremos más adelante qué pasa. Bueno, queremos recordar entonces este grato momento, no solo en tu vida deportiva, sino también en la vida deportiva de Belville, y bueno, ahora disfrutar los juegos. Sí, a full yo con los juegos. Sí, bueno, yo te digo, repito, siempre agradecí a Belville porque siempre, siempre, siempre me han acompañado a mí, en todos, en todos los campeonatos, más en Sinday. Que me tranquilicé cuando vi ese mundo de gente y dije, ¿es Belville? ¿Que me vino a ver? Y listo, así fue. Muy bien.